El yudo, literalmente camino gentil. Es un arte marcial, famoso por tener una beta olímpica. Como habrán visto en otros cast de Dragonfly 2, hablamos de Shioiro Kano, sus primeros pasos con el Shushutsu, y como llega a todas las escuelas japonesas. Hoy vamos a hablar con aquellos que viven el yudo todos los días. Sensei Yamamoto y sus alumnos, Sensei Sánchez y Videla. Yo empecé en el año 71, o sea, hace un poquito más de 50 años que estoy practicando yudo. Empecé a los 14 años, así que ya tengo cerca de los 70. Y bueno, el yudo es algo que me sirvió durante toda la vida. Y bueno, también he hecho muchas relaciones, muchos amigos y de este momento mucha salud. El yudoka tiene un entrenamiento riguroso y prepara su físico y su mente para lograr el hipón perfecto. También para caer y volver a levantarse. Esta es una de las frases más conocidas del yudo, y tomada por todas las otras artes marciales. Nana Kurubi y Aoki. Kaete 7, levantate 8. La gimnasia endurece los músculos. Repara el abdomen, la espalda, muslos, isquiotibiales y gemelos. ¿Hace cuándo empecé a hacer yudo y cuál es tu organización? Bueno, yo tengo 47 años, empecé a hacer yudo a partir de los 10 años. Acá en el centro que me voy a hacer, estoy hace más de 15 años practicando. Soy Quinto Dan y mi recomendación es que se animen a practicar esta arte marcial, que es esencialmente aprendiendo a caer y aprendiendo las técnicas. Está muy bueno todo lo que es la parte de Japón y aprender la cultura que llena cada uno en el aspecto marcial. Más que nada es... Como todo arte marcial, se practica descalzo y esto favorece el reflejo plantar. Por suerte hay un tatami que amortigua las caídas al piso. La meta es empezar con el ukemi y luego ir lentamente al uchikomi y eventualmente al randuri. El judo tiene que atar. Y más o menos yo... A mitad de la secundaria pusieron un dojo cerca de casa. El que estaba el sensei Yamamoto. Millen dojo. Millen dojo. Y calculo a mitad de ahí, 12 años. A los 12 años comencé ahí y no paré más. ¿Hace cuántos años ya que practican? Uh, tengo que hacer cuentas, pero... ¿Mucho? Tengo 48. Así que paré un poquito en la época de mi vida, un o dos años, que sin embargo seguía siguiendo en el profesor intermitentemente, pero... Sí, sí, nunca paré, nunca paré. ¿Qué le recomiendan a las personas que recién empiezan? Y tener paciencia, porque judo es un deporte difícil, pero... Y constancia. Abancarse la primera etapa, la primera etapa con las caídas. Hay que esperar, hay que esperar, porque después viene lo bueno de judo, ¿no? Viene la parte cuando uno ya empieza a tirar. Lo primero que bancarse es las caídas. Y caer mucho. Y después, bueno, viene la parte cuando uno empieza a tirar y se pone muy divertido. Pero hay que descubrirlo, hay que esperar un poco, hacer una buena base, y después ya se disfruta muchísimo. La clase de los niños está muy bien realizada, y pueden llevar a sus hijos. El salón del dojo es grande, y hay sillas cómodas, para esperar mientras ellos practican. Les sigue la clase de adultos, y el tatami se divide en dos, para no mezclar niveles. Igual, les recomiendo practicar con los más graduados. No solo los van a cuidar, también van a aprender junto a ellos, cómo realizar las técnicas, y qué cosas evitar. Agus, ¿por qué empezaste a practicar judo? Bueno, comencé por mi padre, que es un color negro, él indicó, digamos, el camino para la práctica del judo. Más o menos fue cuando estaba en primer grado, segundo grado, tendría aproximadamente entre 6 y 7 años, cuando arranqué judo. O sea, que tenés ya casi 18 o 20 años que se ayudó. Aproximadamente sí, 16 o 17 años de judo. ¿Qué le recomendás a alguien, que recién quiere empezar? Bueno, no pensarlo demasiado y arrancar. Dejarse fluir, que acá los senseis, los maestros, les van a indicar de la mejor forma, cómo hacer las cosas. Siempre se arranca con caídas. Tenemos al sensei Juan, Gaseo, Agui, Hernán, que son excelentes profesores, así que confíen, se animen, que la verdad es un hermoso deporte, y un estilo de vida también, más que otra cosa. Bueno, Masino Senpai, ¿cómo empezaste el judo? ¿Qué es lo que más te gusta? El judo empecé por mi viejo, que mi viejo hizo artes marciales desde chico, desde muy chico, y siempre le gustó. Y un día me dijo, agarrá, vení, ponete ropa que se puede romper, y vamos a entrenar. Yo no sé, yo dije, bueno, me puse la ropa, y fui. Empecé el judo, y acá estoy, hace casi 8 años de entreno, se entró marrón, recién, 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 y es divertido. Esto de reunir a gente por los aires, es divertido. Saca estrés, llegás cansado de la facu, de trabajar, luchar un rato, ayuda, pero aparte, llegás después a casa de, vuelto. Estiraste, caíste, te montaste, viste un golpe, viste un golpe, te limpia un poco, te hace sentir más relajado, por lo menos a mí. ¿Cuál es tu recomendación para alguien que recién empieza? Caigan, caigan, divértense, aparte de margar, tiras, caigan, y mientras más caigan, menos va a doler después, así que, lo importante es aprender a caer. Caigan todo, agarren los cinturones nuevos, aprovechenlos, caigan todo lo que les guste, y listo, divértense después. Tirar vamos a tirar todos, en algún momento, en algún momento nos va a llegar, vamos a encontrar el lance, el timing, todo, y van a empezar a tirar, pero lo importante es caer, porque cuando caigas mal, como yo al principio, te vas a sacar el hombro, te vas a romper, vas a estar afuera, evitar caer no te sirve de nada, así que, caigan. Comence el judo, porque me invitó Sofía, no sé si la conoces. De acuerdo, Sofía, sí. Sí, pasa que en ese momento, yo estaba re modo artes marciales, y practicaba de todo, practicaba Muay Thai todos los días, y dije, bueno, me va a hacer mal hacer judo, así le sumo un poco de todo, viste, pero... Ah, claro, él además hace Muay Thai, ¿Cuál es tu consejo para el que recién empiece a judo? Para el que recién empiece a judo? Uy, yo qué sé, yo qué sé, que se la banque. como quien dice, el judo es una escuela de vida, y bueno, es algo que, digamos, uno aprende, especialmente a caer, que esto va a servir para toda la vida, digamos, especialmente cuando es la tercera edad, uno aprende a no caerse, o bien, caerse sin lastimarse, ¿no? Es una de las... los primeros y grandes beneficios que tiene el judo, además de todos los, digamos, físicos, mental y espiritual. Como dice el maestro, el judo, más que un deporte, un arte marcial, es un estilo de vida, donde aprendemos día a día, a caer, y a volver a levantarse, y para todas las edades, no hay edad para aprender el judo, pueden venir desde a partir de los 5 o 6 años, hasta la edad que sea, principiantes, experimentados, y no solo tenemos la parte de judo, tengo también parte de catas, y defensa personal, así que están invitados a participar, acá en el centro de Minahueza. Tienen una página web, y un blog magnífico, lleno de enseñanzas, escrito por el Sensei Yamamoto, y regularmente actualizado. Gracias por visitar mi canal, dale like, y suscríbete para más. Nos vemos, en el dojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!